¡Suscríbete al canal! Aquí Chacla y a Pau Torres, Quintillá en el otro lado de la defensa y por lo tanto con tres centrales, dos laterales largos, dos mediocentros, dos anteriores y Llerar Moreno más solo en la punta de ataque. Sí, seguramente con respecto a Sionce que nos colocaba la Liga yo creo que... Conseguido abrir la pelota hacia el costado, Rubén Peña que la pone, atención al posible remate, ha despejado... Sergio Ramos ahora vuelve a buscar esa espalda de Quintillá y la va a encontrar, qué valor le acaba de poner a Carvajal, a Vaselina de Carvajal... Atrapó la pelota a Senjo, qué balón acaba de poner Sergio Ramos. Espectacular, perfecto. Buscar la espalda de Quintillá, aparece Luka Modric, tira un tacón, con una diagonal, la bajó del cielo. Karim Benzema la pone perfecta, Luka Modric con tiempo para el centro, ahí la pone por abajo, intenta el remate... La ayuda de Benzema, encara sobre Anguisa, va a jugar con Azar, de espalda, en la línea de fondo para poner el pase, lo hace hacia atrás, se queda... Azar que lógicamente una vez más se está jugando por dentro, ahí lo vemos. Ahí cayó Azar, ha pitado falta Hernández de Hernández, el balón es para... El balón sale suelto como flipper, la enganza con un disparo potentísimo, Carlos Casemiro se va por encima... Era del solo Benzema, deja el balón suelto, llega Rodrigo, a punto de meter la pierna a Quintillá, ha levantado la bandera en línea, supongo que por fuera de juego... Casemiro Casemiro la busca buscando la entrada de Benzema, la pegó Benzema de volea con más mimo que potencia buscando el ángulo... Se cruzó ese balón, saque de portería para Fernández Mendy, tocando atrás la pelota para Toni Kroos, Kroos sobre la posición de Luka Modric, puede buscar la pared... Va a buscar el disparo, Asenjo a Kórner, saque de esquina para el Real Madrid... Para mí ha estado el mejor del partido, esto está empezando... Que la banda, Azar con la pelota controlada, cayó, reclamó, se oyó hasta aquí y cartulina amarilla... Para Sofían Chacla, el central que había ido a la ayuda lateral derecho, empujón sobre el jugador del Real Madrid... Al centro, segundo palo, aparece por allí Benzema, tocó el balón Chacla y la pelota termina en saque para el Villarreal porque ha señalado... De una forma muy distinta... Buena pelota cruzada, buscaba la entrada de Chubueze por el cero... Luego lo que debemos de comprometernos es a tener viva... Levanta, pita el colegiado... Peña tiene a Chubueze, frontal del área Chubueze, choca con Sergio Ramos... Se la quitaron entre Sergio Ramos y Carvajal... Y Modric, que fue la ayuda... Paso al marroquí, ataca la pelota Benzema, se mete en el área, línea de fondo, va a buscar el cero... Él hizo el desmarque por el costado, la mueve para Rodrigo, chocó la pelota... Y la saca Chacla y él tampoco se veía... Atención a la contra, que es peligrosísima... Luka Modric, Karim Benzema... ¡Benzema! ¡Bol! Del Real Madrid... Se veía venir la pifió Chacla... Morlanes no la quería, la sacó el marroquí, falló en la entrega... Karim Benzema de vuelta... Minuto 28 de partido, qué temporadón, qué trascendencia de Karim Benzema... Todo el campeonato lo vuelve a ser... Peña, Mario Gaspar por delante, balón arriba... El Villarreal para Quintillá, buscando la espalda de Carvajal... Thibaut Courtois, pega un griego que llega, qué valor le puso Modric... Se mete dentro del área, busca por abajo... Despejó la defensa, se quedaron estáticos en el primer palo, no llegó Benzema... Busca la pared perfecta con Carvajal, la pone en el segundo palo... Despejó, ahí va el envío... Pues estuvo a punto Gerard Moreno... Y también Chacla de golpear esa pelota, será saque de portería definitivamente... Se queja de una empujona, ataca Chubueze en la línea defensiva del Real Madrid... Intenta abrir para Moy Gómez... Carre corta y divide perfecto Morlane, la dejó ahora dividida... Será saque de portería, juega larga arriba, intenta llegar Chubueze... Con qué contundencia parece Sergio Ramos... Dice el colegiado que haciendo falta... Entra fuerte, quizá un poquito el codo, vamos a ver la repetición ahí... Y arranca la segunda mitad definitivamente... Ahora mismo... Con el ánimo evidente, ¿no? De conseguir más control del juego... Balón de Mase... Moy Gómez para Quintilla, que prepara el envío... La pone en el primer palo, despeja Carvajal... Esto es para que le vea Paul... Le vio, le vio, pero no precisó... Nota Luca Molle, que mete un balón perfecto para Carvajal... La diagonal de Carvajal... Intentó el gol individual, aparece Azar... Se queda con la pelota retrasada... Podía estar por detrás, mejor habilitado Karim Benzema... No le vio el Benzema... En el balcón del área... Ahí va el envío, al punto de penalti... Pau también cerca de él... Ahí va el envío... Intenta elevarse... Tocó la... Tremenda, Mendy... Mendy que encara... Busca el centro... A las manos de Asenjo... Está llegando menos, sí es verdad... Pero de vez en cuando deja... No consigue enviar el balón para un tibero... Al suelo va... Luca Modric... Atención a Luca Modric... Que se va a ir, eh... Segunda cartulina amarilla para Luca... ¿A anteriormente se la enseñó o no en aquella acción? Bueno, estaban Dani Carvajal y Luca Modric... Yo creo que no se la enseñó, eh... Porque el gesto no es ni mucho menos de sacar a la torla también en él... Atención al lanzamiento... Va a buscar el disparo directo con folla seca... Recibió a Devarán... Busca la carrera de... Marco Asensio... Una vez que bote... Ha salido... Antibu... Ahí va Antibero para buscar un remate... Que consiguió... Ramos le va a ganar la partida... Atención que viene con Benzema... Sergio Ramos que se la va a jugar... Se la ha echó larga... La tiene para Mendy... Mendy... Gerard Moreno... Penalti... 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 Acaba de señalar el colegiado sobre Sergio Ramos... Pues Sergio tendrá la oportunidad de lanzar otro más... Bueno, a ver si se lo deja Karim Benzema... Si lo confirma... En el segundo... Sergio Ramos... Se frena... Va Sergio... Ahí va la jugada... Lo cruy... La dejó para Benzema... Benzema acaba de marcar el partido... Lo debió de tener ensayadísimo... Messi... Benzema que va a disparar... Benzema... Gol... De Karim Benzema que marca el segundo... Esta vez no hay lugar para... La polémica... Marcó Karim Benzema... Sube el segundo gol al marcador... La presencia de Mario Gaspar... Dentro del área en el momento del golpeo de Sergio Ramos... Es lo que provoca... Que se pueda... Gaspar le pone rosca... El remate... El golazo de cabeza de Iborra... Que se levantó... Se suspendió en el aire... Y la colocó lejísimos del alcance de Thibaut Courtois... Para marcar... El primero del Villarreal... 2-1 en el marcador... 82-83 casi de partido... No peligra ni mucho menos el encuentro para el Real Madrid... Pero desde luego... El gol va a meter al Villarreal...